Descarga de los héroes Descarga para gozar Descarga de los héroes Descarga para bailar Y suena la tumba, la tumba de Willy Y suena la tumba, la tumba de Willy ¡Allá va! Descarga de los héroes Descarga para gozar Descarga de los héroes Descarga para bailar Y llega Don Jorge Don Jorge y su timba Y llega Don Jorge Don Jorge y su timba ¡Ahí va, ahí va! ¡Así, cabecita! ¡Suscríbete al canal! Descarga de los héroes, descarga para gozar, descarga de los héroes, descarga para bailar. Y suena la viola, chocho y su ritmo, suena la viola, chocho y su ritmo. ¡Facila, chocho! ¡Facila, chocho! ¡Facila, chocho! ¡Facila, chocho! ¡Róndelos para alto! ¡Facila, chocho! ¡Facila, chocho! ¡Facila, chocho! ¡Facila, chocho! ¡Facila, chocho! ¡Facila, chocho! ¡Facila, chocho!